Pues y Elisa Vicedo, ¿qué pasó con Elisa Vicedo, amiga? Pues Elisa Vicedo, después de que levante esta denuncia, tenemos, creo que en la línea telefónica, ya... No, eh... Tenemos este video de Elisa Vicedo en donde levanta la voz para buscar a Adriana, una testigo de este tema de violación, que la denuncia que levantó... ¿Pero del día que la golpeó o de la violación? De la violación contra este señor Carabajal, véanlo. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. El día de hoy quiero pedirles un favor muy especial. Hoy, como mujer mexicana, estoy buscando a una persona. ¿Su nombre es Adriana? No, no tengo su apellido. Pero es una persona muy importante que hay que localizar antes de mediado de enero del próximo año. Como mujer mexicana, sé que ella me sigue en redes sociales. Ella sabe la importancia que es ser encontrada. Desafortunadamente, su número de celular cambió. Y aunque no la quiera poner en riesgo, es la testigo principal en un caso. En mi caso. Y la necesito. Adriana, te necesito. Qué difícil. Bueno, precisamente para hablar sobre este tema, recordemos que hace algunos años Elisa Vicedo fue violada terriblemente por este hombre Carabajal. Eduardo Carabajal. Eduardo Carabajal. Ella hizo una denuncia en el momento que ocurre la violación. Tengo entendido que esta persona ayudó a Elisa. Por eso nos estamos comunicando vía Zoom a Canadá, donde radica Elisa, para que ella nos diga cuál es la importancia de encontrar a este testigo, que es fundamental para su caso. Buenas tardes, Elisa. Para poner en contexto al público también un poquito. Buenas tardes, Elisa. Hola a todos. Hace muchísimo tiempo no los veía, no tenía la entrevista. Hola, Pati. Vi ahí a Pedrito, vi por ahí a Daniel. No sé quién más está. Yo a Lineto. Hola, hola, Elisa. Hola, mucho gusto. Bueno, pues este, me encantaría verlo en una ocasión más feliz o por otras razones, pero por cuestiones legales, pues estoy aquí otra vez, ¿no? Poniendo un poco a la gente en contexto que no conoce mi caso, en el 2016, pues, sufrí un abuso, un abuso sexual, con tan solo 19 años. Y en el año 2018, el 24 de junio, fui golpeada por la misma persona por haberle gritado que era un violador. Y en ese momento, todas las cámaras que yo no había visto, pues, se vuelcaron en mí. Y, pues, mi mayor secreto, el secreto que había guardado durante tanto tiempo, sufrir la luz. Y no quedó de otra más que salir y dar la cara a hacer conferencias de prensa. Y creo que fue el primer caso que se abrió en MeToo en México. Realmente fue el primer caso. Fui criticada, además, no poder por todos los medios de comunicación. Estamos hablando que fue hace varios años esto. Y no se tenía la conciencia que hoy se tiene en las redes sociales. Ni, bueno, ni se tenía la forma de manejar a las víctimas. Yo recuerdo que al día siguiente estaba en todos los periódicos. Y mi agresor, por otro lado, estaba dando entrevistas, ¿no? Entonces, lo único que puedo hacer para poner un poco a la gente en contexto es que este fue el primer caso público. No quiero decir que sea el único caso, pero fue el primer caso público y que llevamos tantos años luchando por este caso, ¿no? Y por diferentes circunstancias de la vida, pues, aquí seguimos. Al final se hicieron dos casos. Uno fue de las lesiones dolosas. De las lesiones dolosas, si puedo recordar a la gente, lo gané. Después de que este señor individuo estuvo diciendo, creo que dos o tres años, que él no había cometido ninguna agresión hacia mi persona. Decir aceptar lo que él había hecho, salga una disculpa pública, la cual le he hecho la ley y paga una compensación económica que se fue directamente a mis votos. Y, bueno, está el otro proceso, que por cuestiones legales no puedo dar información exactamente de qué proceso es, pero creo que, por lo dicho, es un poco obvio. Y es ahí donde estoy buscando a la señora Adriana. Es correcto lo que tú bien mencionas, Pati. A ella le costan ciertos hechos. Fue la primera persona que vi después de que se consumó el delito, el que fui víctima. Se comunicó con mis primeros abogados hace muchos años, en el 2018, a través de Facebook. Y dijo que si se necesitaba que fuera a declarar, iba a ir a declarar. Desafortunadamente, a mí me hackearon mis redes hace un año. Y muchos de los mensajes se borraron, entre ellos el de ella. Y no he podido dar con su pradero. Recuerdo dónde vive. Más o menos no vivo en la Ciudad de México. La estoy buscando. La autoridad la requiere. En este momento no solo yo, sino que la autoridad la requiere. Y es muy importante su presencia para que comparezca ante las autoridades mexicanas. Ya se ha dicho y ya está estipulado, no solamente por lo del Ministerio Público, que el delito sí sucedió, que sí fui víctima de este delito. Después de tantos años, todo eso lo tengo a mi favor. Pero es necesario que esta persona compadezca a las autoridades. Para mí es muy importante como mexicana. Como bien saben, yo me fui de mi país después de que todo esto pasó. Y bueno, ha sido un tiempo de crecer mucho. Y he tenido muchas mujeres fuertes. He tenido muchas llamadas a la tribu ahí para mí. Pero no ha sido una historia fácil. Y no ha sido fácil tampoco cerrar este capítulo. Elisa, el llamado ya lo hiciste tú ante las cámaras de Ventaneando. Esperemos que alguien que conozca a esta persona o ella misma se ponga en contacto contigo o con nosotros para que pueda hacerse justicia y especifique qué es lo que sucedió en ese momento. Para que se explique. Es la testigo principal en este caso. Yo creo que fue la primera persona que me vio. Y es lo más importante. Hace mucho tiempo que las autoridades mexicanas tendrían que haber pedido su presencia. Pero no fue hasta ahora que realmente lo están pidiendo. Y tengo en cuenta que había muchas cosas que ellos habían cometido mal en la carpeta. Y que por eso no había avanzado. Pero a diario recibo mensajes de mujeres muy fuertes, de hombres, que también han pasado por situaciones como la que yo pasé. Y como acabo de ver el video de la niña, la verdad es que yo conozco a su hermana, más nunca la había oído hablar a ella. Yo siendo una mujer de 26 años de edad, todavía me siento temorizada de ir a compadecer. Porque pronto tendré que ir a compadecer. Y de saber qué es lo que viene. Entonces no me puedo imaginar cómo se puede sentir una niña. Y no me refiero solo a ella, sino a cualquier mujer que va a compadecer y que sabe cómo funcionan las cosas en México. Y si tienen alguna duda, pues yo estoy aquí para hablarla. La realidad es que lo único que busco aquí es cerrar un capítulo de mi vida. Pude cerrar el del golpe. Se pudo limpiar mi nombre. Quiero volver a limpiarlo. Quiero que la gente sepa que nunca quise. De verdad, yo nunca quise que eso se hiciera público. Yo era una actriz que no pertenecía al medio de la franja. Pero actuaba. Y bueno, a partir de todo esto dejé de actuar. Me recluí en un país que no es el mío. Y lo hice por seguridad. Elisa, te agradezco mucho que te hayas comunicado con Ventaneando. El anuncio ya está hecho. Y deseamos que esta persona se comunique inmediatamente. Muchísimas gracias y deseamos que pronto se haga justicia a esta situación que ya son varios años. Buenas tardes, Elisa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Qué difícil sanar una situación que ocurre y pasan los años. Y estás hablando de una joven de... Y esta jovencita sigue padeciendo. Se tuvo que ir del país y dejar de hacer lo que amaba. No, no, no. Qué cosa. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.